La crema reafirmante ¿Qué está haciendo? Soy una vaca, amigo ¿Me di cuenta? Y cuando está enojada la vaca, ¿viste qué hacen? ¿Pero está enojada la vaca? ¿Por qué? ¡Así hace tu germo! Es terrible este Está pensando si los tiros no los tiras, aguantalo No, no, vos, aguantalo ¿Cuál es la torta preferida de los resfriados? ¿Cuál? La cheesecake ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Atención La slow motion queda, va Brindemos por la paz del mundo ¡Revo Pacifico! ¡Ah!